No recordás, ¿no? Yo recuerdo hasta que dejo de recordar y me tira como una especie de carne de atrás y me dice ¡Acordaba que tenía que ir a trabajar! Y yo digo, ¡ay, la pucha! ¡Trabajar en estos momentos plenos siglo XXI! ¡Trabajar! Recuerdo, recuerdo no trabajar. Recuerdo... Recuerdo olores. Ya lo dije. Recuerdo frutillas. Recuerdo... ¿Qué? Sí. Recuerdo... ¿Vos recordás? Recuerdo. ¿Vos recordás? ¿Vos recordás? ¿Y vos? Recuerdo. Recuerdo que quería comer frutas. Recuerdo que tenía sed. No saqué la ropa y te esperé en brillo. Todo nuestro estrapo en el pasillo. Recuerdo que quería comer frutas. Recuerdo que tenía sed. No saqué la ropa y te esperé en brillo. Todo nuestro estrapo en el pasillo. Grupo encuentro es sencillo. Cruzo y me doy cuenta que no entro en los bolsillos. Mil revoluciones aceleran las acciones Caigo, boca a precipicio Caigo, boca a precipicio Precipitación entre mis piernas Si Suave men, suave men 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 Con este flow Así tienes que hacerlo slow Con el tempo, alto, salzón Arriba, 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 otra vez Recuerdo que quería comer frutas Recuerdo que tenía sed Me saqué la ropa y superé en brillo Yo, todo nuestro trapo en el pasillo Cruzo y trampa, yo me río ¿Quién atrapa a quién en este libre albedrío? Tienen sucesiones, solo un par de impresiones Salto, se torna vacío Salto, se torna vacío Suave men, suave men 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 Recuerdo que quería comer frutas Recuerdo que tenía sed Me saqué la ropa y superé en brillo Todo nuestro trapo en el pasillo Recuerdo que quería comer frutas Recuerdo que tenía sed Me saqué la ropa y superé en brillo Todo nuestro trapo en el pasillo Recuerdo que quería comer frutas 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 Recuerdo que quería comer frutas